¡Venga, sí, sí! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Oye, oye! ¡Rápido! ¡Venga, no! A ver, sortamos, sortamos. ¡Sortamos! ¡Venga, rápido! Ahora ve, se le está también saltando como anda haciendo así. ¡Venga, lo más rápido! ¡Venga, ya! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Ya, venga, venga! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está todo! A ver, a ver, a ver... ¡Vera, a que esté teniendo! ¡Van, eh, eh! Tranquilos, tranquilos, vas a mirarlos, te las vas a mirar. No, es todo, todo, todo. Gracias por ver el video.